El hombre habla, el árbol se conoce por sus frutos. En todo lo que vos pusiste ahí, en todos los textos que me pasaste, no hay una sola denuncia de corrupción sobre Moreno. Si vos no tenés un solo empresario que diga que Moreno se quedó con monedas de él, entonces está claro mi posicionamiento ante la vida, cómo crié a mis hijos, cómo eduqué a la gente y cómo me paro ante la gente. Y los empresarios no se te puede tirar ninguna causa de corrupción, tenés algún quilombo para escucharme, ninguna, ¿eh? Lo digo y lo decíamos recién con los muchachos. Es un tipo honesto. ¿Quién es honesto? Moreno, Moreno es un tipo honesto. Pueden coincidirlo con usted, todos me dicen, el tipo jamás puso la mano por usted, el tipo jamás puso la mano en la lata. Y ahí me pensé que un punto de partida va a ser. ¿Cómo te paras ante un intento de coima? Y es bravo, es bravo. ¿Sale tu peor voz? Y sale bravo, no te lo digo porque suena, suena bravo. ¿Viste? Lo respeto porque, y lo sigo respetando, Moreno. Tiene testilo, pero yo lo valoro a usted más que a otros. Me parece que usted tiene una coherencia, es así, malo, duro, peleador. Pero me parece que es de lo que por lo menos sostuvo eso. Hay otros que tienen como un doble estándar. ¿Pero qué está diciendo? Que los otros fueron corruptos y él no. Me da la sensación. Todos los que hablaron peste de usted, nadie dijo que le pidió un peso. Nadie. Aún sus adversarios reconocen su honestidad en la administración de los dineros públicos. Y vos ejerciste desde tu punto de vista el cargo público con absoluta honestidad. Sos una persona inobjetable desde el punto de vista moral. Y esto, desde cualquier ideología, hay que valorarlo. Es decir, Moreno no se llevó nunca un mando del Estado que no le correspondiera. Es decir, Moreno no se llevó nunca un mando del Estado que no le corresponde.